Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. ¿Dónde estás Paquita hoy? Pues hoy estoy en Murcia. ¿Y qué vas a hacer? Veo algo por ahí detrás. Pues hoy quiero aprovechar a hacer el asado murciano, el auténtico, en horno de leña, porque yo lo hice hace tiempo y lo tengo grabado en mi canal. Pero hice una pequeña imitación en el horno eléctrico y pues un poco a mi manera, ¿no? Y hoy os quiero enseñar cómo se hace el auténtico asado murciano en su sitio, en Murcia, en el horno de leña. Juan Pedro, ven y empieza a encender el horno para que se vaya calentando para cuando tengamos preparada la bandeja, la yanda, perdón, la yanda, cuando la tengamos preparada, que esté ya el horno caliente. Así que empieza a calentarlo. El horno lo hemos limpiado, hemos quitado la pimenta, lo hemos llenado de leña y ahora solo queda meterle el fuego. ¿Qué es eso que metes? Ah, mira, ¿qué es eso? Una pastilla para encender. Ah, sí, ¿eh? El horno, pues bueno, no sé, una media hora tarda en calentarse. Vale. Cuando llega a 120 grados se le cierra el tiro para que vaya subiendo la temperatura hasta 180-200 grados. ¿Qué es la temperatura? Pues vamos a ir preparando la yanda con las patatas, la carne y todo, el asado, y luego venimos a meterlo al horno. Bueno, ahora, vamos. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos las yandas preparadas para el asado murciano. Mirad, qué yanda más hermosa. Esta es como para 18 personas. Bueno, pues hoy la vamos a hacer, porque solo somos 8, en esta. Mirad, qué yanda. Aquí le llaman yandas a las bandejas del horno. Bueno, pues total, igual que la de mi casa. Lo mismo. Y vamos a comenzar. Bueno, ¿con quién estás, Paquita? Pues estoy con mi tía Mari de Murcia, que es la que es una especialista en todo esto. Y ella lo ha hecho de siempre y lo hace estupendamente. Entonces, nos vamos a explicar más o menos cómo lo hace ella. Genial. Tía Mari, entonces, ¿esos son los ingredientes? Los ingredientes, primero, la sal. La sal. ¿Cuánto? Un poquito. Ahora, un poquito de aceite. ¿De aceite? De oliva virgen. De oliva virgen, de aquí del pueblo. Eche usted lo que vea que es necesario. O sea, que bien de aceite. Sí, un poquito, porque la yanda es grande, es la yanda típica de aquí de bullas, de chapa. No es la que lleva al horno, es distinta. Ahora se pone la carne. ¿Cuánta carne hay más o menos? ¿Hay carne de pollo? De pollo y de costillas. ¿Y costillas de cordero? De cordero. Vale. ¿Y cuánto pollo hay aquí? Aquí hay siete muslos. Siete muslos de pollo. Siete muslos se ponen para luego hay que darle la vuelta para que se hagan bien y se tosten. Ahora, las costillas. Ahora las costillas de cordero. ¿Cuánto hay ahí de cordero? Se ponen un kilo de costillas. Se van poniendo así encima y luego se preparan bien así. Al pollo no hay que ponerle patatas por encima porque son gordos. Y a las chuletas hay que ponerle unas patatas por encima. Ahora hay que echar de sal, ¿no? Ahora una poquita de sal. Se le echa a la carne por encima, un poquito también. Al pollo también otro poquito por encima. Ahora de las patatas más finitas se van preparando y se pone encima de las chuletas. ¿Y por qué encima de las chuletas? Para que no se queme la carne, porque las chuletas son más finitas y el pollo es más gordo. Y si no pones encima la carne se quema. Y así se hace todo muy bien y queda todo tostadito para comer. Las patatas se parten en tres trozos, ¿no? En tres trozos. A lo largo. O si son finas, en dos. En dos, eso es. No, pero si no. Más o menos. Ahora le echamos más sal, ¿no? Sí. Ahora se le echa una salmendita por encima. Almendras de Murcia. Almendras de Murcia. No podían faltar las almendras de Murcia. Piñones. Que hay buenísimas y un montón de almendros. De Murcia, de bullas. No llegan a Murcia. Se quedan en bullas. Ahora se le echa un poco de perejil. Unos ajos por encima también. Ajos enteros. Enteros. Sin pelar. Sin pelar. Y también unos cajitos para que queden suave todo. De cebolla también. A quien no le gusta que no se la coma, pero yo suelo echar. Me gusta la suavidad que le queda, le da a la patata y al pollo. A ver, tía, ¿y ahora qué le tenemos que echar? Ahora se le echa un chorrito de coñac a todo. Suave, suave por todo. Bueno, un chorrito es bastante, ¿eh? Pues sí. Bueno, luego como se consume. Se consume. El alcohol, pues no pasa nada. El agua está muy rica, tía. Un poquito de pimienta por encima de las patatitas. Que le den un poco de sabor. Ya se lo ha terminado. Y ahora está preparada para meterla al horno. Para que se haga. Bueno, pues aquí llevamos la llanda para meterla al horno. Como veis, está a 200 grados. Y bueno, estando aquí en Murcia, pues no puede faltar un alioli. Sí, entonces mi tía va a hacer un alioli para acompañar esa sal murciana tan rica. O sea, primero se le echa sal a los ajos. A los ajos. ¿Cuántos ajos hay? Pues unos 6 o 7 dientes de ajo. Ya veo que les ha quitado lo que repite. Sí, sí. Y ahora, pues se le echa el aceite. Yo le suelo echar aceite corriente. Porque queda más suave. El de oliva de aquí del pueblo es un poco más fuerte. Y de hecho, pues este. O sea, este es aceite de girasol. ¿Medio litro más o menos? Medio litro más o menos. Entonces ahora primero cojo la batidora y bato bien los ajos con el aceite. Ahora cuando ya está batido, pues entonces le echo dos huevos de mis gallinas, huevos caseros. Y eso es lo más importante. Ya está hecho. Mirad que alioli queda. Mirad. Estupendo. Riquísimo. Bueno, el asado ya está. Vamos a abrir el horno y lo vamos a sacar. Y aquí Juan Pedro que es el que maneja todo esto. ¿Veis? Está estupendo, riquísimo. Bueno, ahora vamos a llevarlo a la mesa y a comerlo. Venga, vamos allá. ¡Aplausos. ¡Sí! ¡Qué bueno! Muy rico. Muy rico. Muy rico. El asado de mi tía Mari. está buenísimo espero que os guste y muchos besitos hasta pronto hasta pronto